¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Viva la guerra! ¡Viva! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Gracias!